Los equipos técnicos están trabajando ya en cada dirección y en cada subsecretaría, así que ya en forma más minuciosa, sobre todo los programas que se bajan de la nación y lo que están implementados dentro de la provincia. ¿Cómo ha encontrado el Ministerio? No, eso todavía no lo puedo decir porque recién estamos viendo los números, así que eso es una evaluación que tendremos que hacer cuando terminemos de evaluar todas las direcciones y todo. Pero yo creo que en realidad no hay problemas serios, yo creo que hay que trabajar mucho más con el interior que no se ha trabajado, pero esas son cuestiones del programa o del proyecto nuestro, pero en realidad tenemos que ver dentro de unos días cómo está todo adentro, sobre todo la cantidad de gente que hay en cada una de las áreas para ver realmente cómo está. Y el presupuesto que es una cosa que nos preocupa, por supuesto, para el año que viene. ¿Se ha avanzado sobre qué cantidad de dinero se ha ejecutado del presupuesto de este Ministerio en lo que va el año? Algunos números muy generales tenemos, creo que está alrededor del 75-78% en los gastos de los programas y me parece un poco alto en el tema de los sueldos, creo que está alrededor del 90%, es decir que todavía falta pagar octubre en estos días, noviembre, diciembre y el aguinaldo, es decir que a mí me parece que esa es la parte preocupante. Sobre el tema del personal, digamos que usted hablaba, hay muchas preocupaciones en distintas áreas por los nombramientos, ¿esta es una de las preocupaciones que tiene usted también? Yo creo que es general, en todo el gobierno ha habido nombramientos, bueno, eso es público conocimiento y seguramente que nosotros encontraremos lo mismo dentro del desarrollo social, veremos en qué condiciones están, todavía no hemos llegado a ese punto, pero indudablemente que tendremos que trabajar y ver cómo se organiza todo eso. Gracias. Gracias.